Cristian Colón Ortiz, de 23 años y residente en Calley, ha sido acusado por posesión de armas y drogas tras ser detenido por una infracción de tránsito en la avenida Isla Verde. Según el agente Milton Almarante, pudo observar un arma de fuego debajo del asiento del conductor del vehículo Hyundai Elantra Blanco del 2014 de Colón Ortiz. También se encontraron drogas en el vehículo, Colón Ortiz, que no posee licencia de portación de armas, fue arrestado y liberado tras pagar una fianza de 60 mil dólares. La vista preliminar se ha programado para el 25 de mayo. Un bebé de un año y cinco meses sufrió una caída desde un segundo piso en el callejón Trujillo de Ponce. Según la información preliminar, el niño estaba jugando con su hermana de seis años cuando se balanceó y cayó sobre el piso de cemento desde una altura de 12 pies. Fue trasladado a un hospital local donde le diagnosticaron una fractura craneal. El incidente se está investigando como un accidente. Se notificó al departamento de la familia que ha asignado un número de referencia para el caso. La policía está solicitando la ayuda del público para localizar a dos sospechosos que presuntamente cometieron un carjacking alrededor de las 2 y 44 de la mañana en el restaurante El Hamburger ubicado en la avenida Luis Muñoz Rivera en San Juan. Según la investigación, los individuos armados y acompañados por otros sujetos en un auto compacto rojo despojaron a la víctima de un Jeep Compass blanco mediante amenazas e intimidación. Los sospechosos fueron descritos como de test blanca entre 5, 8 y 6 pies de estatura y aproximadamente 120 libras de peso. Vestían mayormente de negro en el momento del incidente. Nacari, Crespo Robles de 24 años y residente de Guayanilla, fue acusada por la Fiscalía de Ponce por presuntamente dañar los cristales del vehículo de su pareja utilizando un palo de golf tras una discusión. La jueza Carla Rodríguez, heredia del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y estableció una fianza de 5 mil dólares que fue pagada por Crespo Robles. La vista preliminar del caso fue programada para el 30 de mayo del 2023. La policía está buscando a un hombre sospechoso de asaltar una gasolinera total en la avenida San Claudio en Coupei. El asaltante, a través de amenazas e intimidación, robó una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y mercancía del cajero, cuyo valor no se ha precisado. El sospechoso es descrito como de tés blanca, 5'8 a 6 pies de estatura, pesando alrededor de 140 libras. Vestía una camisa y pantalón negro, gorra roja y tenis azules. También llevaba una mochila negra y azul. Un hombre fue herido de bala alrededor de las 12 y 30 de la mañana de hoy, mientras se encontraba echando gasolina en una estación ubicada en la PR-165, intersección con la PR-167 en Tuabaja. Según el informe de la policía, la víctima notó que su pierna derecha sangraba y luego fue trasladado a un hospital en un vehículo privado, donde se le diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en su pierna derecha. Posteriormente fue referido al Centro Médico de Río Piedras en condición estable. El caso está en manos del 6 de Bayamón para su investigación. Eliomar Sánchez Rosario, acusado de disparar e herir a su esposa frente a su hijo, de 9 años, fue ingresado en la cárcel tras no poder pagar la fianza de $1.500.000 establecida por el juez José Morales. El juez encontró causa para arresto por intentos de asesinato e infracciones a la ley de armas, entre otros cargos. La víctima se encuentra en estado crítico en un hospital del área metropolitana. El incidente ocurrió en la residencia de la víctima en el barrio Atalaya, en Aguada, y Sánchez Rosario huyó en un Mitsubishi Montero del 2002, entregándose horas después en un cuartel en Aguadilla. Según la policía, la mujer fue primero agredida con los puños y luego a balazos. Gilberto Ortiz Méndez, de 61 años, ha sido acusado por la policía de maltratar a una persona de edad avanzada, Demetrio Rivera Luciano, de 81 años, en el barrio Planas de Isabela. Según los informes, Ortiz Méndez presuntamente agredió a Rivera Luciano en el rostro causándole hematomas. El juez, José Morales, encontró causa para arresto y estableció una fianza de $100,000. Al no poder pagar la fianza, Ortiz Méndez fue ingresado en una institución penal. Ian Huerta Santiago, de 33 años, amenazó a la directora de la escuela elemental, Tulio Larinaga, en Trujillo Alto, al enterarse de la suspensión de sus hijastros. El incidente comenzó cuando Huerta Santiago y su pareja fueron a recoger a los niños y recibieron la notificación oficial de la suspensión por incumplimiento de las normas escolares. En respuesta, Huerta Santiago agredió a un guardia de seguridad y amenazó a la directora. La policía radicó cargos contra él y la jueza Geisa Marrero Martínez del Tribunal de Carolina estableció una fianza de $30,000 que no pudo pagar, resultando en su encarcelamiento en la cárcel regional de Bayamón. Una mujer fue asaltada a la 1 y 15 de la madrugada frente al restaurante Cantina Argentina en la avenida Ashford en Condado. Según la víctima, dos individuos armados la amenazaron y la despojaron de su cartera. Durante el incidente, la mujer sufrió una herida abierta en la cabeza, por lo que fue trasladada a un hospital cercano para recibir tratamiento. El caso está siendo investigado por el CIC de San Juan. Abraham Luis Salgado Rosado, de 29 años, fue ultimado frente a su familia en Dorado, presuntamente debido a una deuda significativa con los propietarios de un punto de drogas. La víctima, que tenía antecedentes por drogas y posesión de vehículos robados, se estaba escondiendo de sus cobradores en la casa de sus padres donde vivía con su esposa e hijas. Durante la víspera del Día de las Madres, varios individuos se acercaron en una posible Hyundai Tucson Gris y le dispararon causando terror en la comunidad. La brutalidad del ataque dejó impactado a su madre, esposa, hijas y padre. Una pareja de turistas de Georgia fue víctima de un robo a la 1 y 30 de la mañana en el estacionamiento del hotel Marriott en Isla Verde. Según el reporte, varios individuos armados los intimidaron y los despojaron de un iPhone 14, una cadena de oro de 18 kilates, una cartera coach con 65 dólares en efectivo, tarjetas de identificación y unos AirPods. A pesar del incidente, las víctimas resultaron ilesas. El caso ha sido referido al CIC de Carolina para su investigación. UNIDAR 2 Uygh 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 Y Uygh 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 Gracias por ver el video.